Hola, papá. Hola, ¿y? ¿Cómo estás? ¿Volás de fiebre? ¿Cuándo tenés? Un montón. Me siento, mamá. ¿No sabés las maravillas que me han hablado tus padres de vos? Ah, mira. Tengo el regalo de papi del Día del Padre. ¿Cuándo se lo dan? Pero lo que pasa es que él se fue a la cancha ahora, ¿no? ¿Por qué no vino tú? Es que es lo único que le gusta hacer. ¡Cállalo por el espalda! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¿Qué haces, loca? ¿Estás chorando? ¿Quién es ese pibes? ¡No! ¿Estás chorando? ¡Marcín! ¡Ven! Hola. Hola. ¿Qué pasa? ¿Ves algo más? ¿Algo más? ¿Cómo qué? Un nieto. Sí, puede venir un nieto, tía. ¡Ay, Raticito! ¿Sandita? Sí. ¿Qué le iría? Quiero ver. Quiero ver. Me enteré que estabas así, medio, para atrás y nada. Quería saber cómo estabas. ¡Qué bueno que sabés! ¡Más! 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 ¿Cómo tienes el time? ¡Más! 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 ¡Más!